Los hogares, incluso antiguos, nuevos, nunca se han, nunca le han dedicado tiempo a preguntarse a dónde vamos, o sea, hacia dónde vamos con nuestros ingresos, hacia dónde vamos con estos gastos. Hace poco tuvimos una familia, que creo que tú las conoces, pero no voy a mencionarla, y mi esposa me preguntaba, ¿y tú qué opinas? ¿Por qué tú crees que ellos ahorita tienen tantas necesidades? Bueno, partamos de que, yo siempre he dicho, todo parte de los deseos desordenados. Si yo tengo deseos desordenados, y te pongo tres ejemplos, esa familia que vivía de dos sueldos, quizás buenos, al año quizás generaban, no sé, 50.000, 80.000 al año, y querían aspirar a ser clase media, o huyar a clase media, pero muy endeudada, y quizás para ellos era feliz, se sentían felices, el renovar el carro cada año, endeudarse con una prenda todos los años, siempre viajar dos veces al año a cualquier parte del mundo, darse tantos placeres, pero hay que diferenciar qué es un deseo ordenado y qué es un deseo desordenado. Creo que hoy en día sale a la luz el resultado de eso, porque fíjate, en nuestro caso personal, nosotros no somos millonarios, por si acaso, tampoco ricos, creo que tenemos una estabilidad gracias a que hemos sobrevivido a esta crisis económica y lo seguimos haciendo, pero si te pones a analizar, nuestra vida matrimonial ha tenido pocos deseos desordenados, y cuando lo hemos tenido, lo hemos identificado a tiempo, porque claro, hay prioridades, siempre en un matrimonio vas a poner como prioridad tu hogar, los servicios básicos, la alimentación, la medicina, el seguro, o el seguro social, privado, hijos, la escuela, o sea, entonces, mucha gente le dio prioridad al carro del año, le dio prioridad a la ropa, le dio prioridad al viaje, le dio prioridad, entonces claro, si un matrimonio, los dos generaban unos, qué sé yo, 6 mil dólares al año, mensuales, perdón, o 5 mil, pero tenían un cupo de tarjeta de crédito entre los dos de 20 mil, entonces no gastaban solo los 5 mil, ellos gastaban mucho más allá de eso, llegaban a fin de año y quizás llegaban con una tarjeta reventada, que tienen que diferirla, ellos la pagaban y volvían a aumentar el cupo, y volvían a seguir gastando, entonces, eso es lo que yo siempre he dicho, que el papel aguanta todo, la planificación es muy importante, pero si no hay compromiso, como tú lo acabas de decir, si no identificamos los malos pensamientos, si no identificamos los deseos desordenados, a ver, yo con este tipo de pensamiento, con este tipo de deseo, ¿hacia dónde me llevo?, ¿hacia dónde voy?, porque porto un ejemplo, y quisiera dejar para un poco más adelante el tema de la fundación, porque lo hicimos, nosotros de la fundación estamos aportando con lo que podemos, gracias a Dios tenemos otros voluntarios que son gente enterosa, y hemos podido llevar esas bendiciones a muchos lugares, porque también es parte de nuestro plan de vida, no tiene nada que con el presupuesto personal de la casa, pero el presupuesto de hogar, pero el punto es, ¿hacia dónde me llevan esos deseos y esos deseos desordenados?, la gente no quiere tocar, no quiere abrir esa puerta, le da miedo ver lo que hay detrás de esa puerta, le da miedo ver de qué está hecho muchas veces, y eso es lo que tenemos que recomendar en este diálogo, tenemos que pedirle a toda la gente que nos sigue, quizás algún momento en esta entrevista la van a escuchar otras personas, tienen que considerar, tienen que atreverse a ver, ok, si no me gusta ver este lado oscuro mío, este lado desordenado mío, tengo que tener la valentía de hacerlo, preguntarle a algún familiar, alguna persona que sabes que tiene, como yo digo, tres dedos de frente, una persona que tiene buena lógica, preguntarle, oye, ¿tú crees que yo estoy manejándome bien?, ¿tú crees que estoy manejando bien las finanzas de mi hogar?, o manejando bien mis gastos, ¿cómo tú me ves?, muchas personas no nos gusta que nos digan cómo nos ven, entonces si te das cuenta, la importancia del manejo de las finanzas personales en un hogar, tiene que ver mucho con tu, ¿de qué estás hecho?, ¿qué estás hecho?,